México se acaba de ensuciar. Déjame te lo explico. Y saben que no me gusta hablar de temas políticos, no es mi tema, pero de repente hay ocasiones en donde tengo que entrar porque me queman las ganas de explicarles cosas. Y es que, no sé si se enteraron, pero la semana pasada el gobierno mexicano, el gobierno federal, vetó básicamente la generación de energía renovable por parte de inversionistas privados. Te has de ver encontrado diferentes noticias por todos los periódicos y seguro dices, bueno, ¿y qué chingados es esto? ¿Qué es lo que está pasando, Carlos? Antes de decirte exactamente qué es lo que está pasando, déjame decirte lo que perdemos. De entrada, se perdieron 78 mil empleos de proyectos activos que había de energía renovable. Se dice que el efecto de esta decisión impacta en 6 mil 400 millones de dólares la inversión extranjera directa. Y además, ahora resulta que ahora tenemos nuevos enemigos porque nos pusimos en contra de Europa y de Canadá porque obviamente estamos apuntando hacia energías más sucias. Ahora, ¿exactamente qué es lo que quiere hacer López Obrador? No lo entiendo, ni lo conozco, ni tengo sus motivaciones, pero de fuera lo que parece es que está tratando de afianzar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, de la CFE, ¿para qué? Para que pueda cobrar la luz más cara y entonces pueda por lo menos tener más recursos esa paraestatal. En otras palabras, para que por lo menos sobreviva. Esto es símbolo, por supuesto, de ineficiencias de lo que está pasando en paraestatales que, bueno, ya conocemos. Sin embargo, normalmente, pues íbamos hacia cada vez menos participación del Estado en temas de empresas, pero ahora es para atrás. Entonces, nadie más puede generar. CFE se consolida como el monopolio. Opiniones las que ustedes quieran. Ahora, lo interesante viene después, que no solamente se cierra la llave de la inversión, sino que además la energía que CFE genera, la hace de hidrocarburos, que por supuesto le compra a Pemex, porque estamos hundidos en una crisis petrolera, que ya hablamos anteriormente, donde los precios están desplomando y entonces alguien tiene que rescatar a Pemex. Entonces, como las dos empresas se la está llevando a la chingada, ah, bueno, pues vamos a chingar al mundo completo contaminando para que podamos rescatar a las dos malas empresas que tenemos. Entonces, claramente es un proyecto que está enfocado a fortalecer al Estado y, por supuesto, que destruye la competitividad. Ahora, lo que es increíble, sinceramente, es que el gobierno busque carbonizar en vez de innovar. O sea, lo que está diciendo de fondo, independientemente de las letras chiquitas que tú veas, es, ¿por qué no mejor trabajamos con energías sucias? Al fin el mundo necesita que lo contaminemos. O sea, claramente es un envío hacia el pasado y no es voltear a ver hacia adelante. Y es increíble lo que va a impactar esto en la huida de capitales internacionales producto de este tema. Entonces, yo quisiera, sinceramente, que alguien me dijera qué es lo que traen en mente esta gente atrás. Y si alguien habla con Poncho Romo, por supuesto, Poncho, ¿qué onda, güey? Tú eres la voz de los emprendedores allá adentro. Por favor, explícanos qué chingados están haciendo porque no te entendimos. Saludos, queridos emprendedores. Desde, bien preocupado por, no solamente por nosotros, sino por el mundo completo.